Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, porque hoy nos toca eso mismo, Contraportada, después de la semana pasada, que es cuando tocaba, pero estuve de viaje en Londres, así que no pude hacerla. A cambio os dejé un par de vídeos, uno de ellos en Covent Garden y otro más que hice, uno a la contra que hice desde Hyde Park, que estaba, por cierto, sequísimo. Así que si me permitís, ahora en verano, algún que otro fin de semana, pues lo pasaré por ahí. No me pude llevar la bicicleta a Londres porque no me dejan meterla en el avión, pero vamos, que si hubiera podido, me lo hubiera llevado de mil amores. Bien, pues hoy volvemos con La Contraportada, que la teníamos pendiente desde la semana pasada, con un montón de libros, a ver cuántos me entran, porque hoy, la verdad, ya lo estáis viendo en la descripción del programa y en el título y demás, que traemos títulos, bueno, traemos, que nos traéis, porque esto yo no propongo los libros. La Contraportada es el único programa, creo que yo conozca al menos, de literatura en el que se hablan, no lo que dice el periodista, sino lo que dicen los que están al otro lado, en este caso, los contraescuchas. Yo no os digo de qué libros tenemos que hablar, me los traéis, a veces, bastante a menudo, no los he leído, a veces, incluso, ni siquiera los conozco, y otras veces, para desgracia del oyente, pues si lo he leído, me ha gustado mucho y os mareo un poco con él. Bien, hoy tenemos varios, algunos me han gustado bastante, bueno, lo podréis ver ahora, y alguno se repite, siempre sucede, es inevitable, así que si queréis participar o seguir participando, porque hay algunos contraescuchas que son, además, grandes contraportadistas, no tenéis más que enviar vuestras notas de voz, esto se hace mediante notas de voz de WhatsApp, al siguiente número, 690-827-909, con el más 34 delante, si estáis fuera de España, ya sabéis. La duración del mensaje tiene que ser, o debería ser, la ideal sería entre dos y cuatro minutos, porque un libro, no digamos ya, como a veces que me traéis dos y tres, pues la verdad, se me hace complicado presentarlo en solo un minuto, así que tomaros algo más de tiempo. Lo importante, ya sabéis, es que se escuche bien, sin ruidos de fondo, y ni muy alto, ni muy bajo, pero bueno, con los, con que no haya ruidos de fondo, con eso ya, ruidos irritantes, ya me entendéis, con eso ya me conformo. Bien, pues dicho todo lo que tenía que decir, pasamos ya, raudos, a la contraportada. Empezamos con Silvana, que es una contrascucha a Rosario, en Argentina, y que nos trae una trilogía de Ken Follett, una trilogía que todavía no ha pasado por aquí. Quería hacer mi aporte para la contraportada de una saga de libros, una trilogía de Ken Follett que se llama The Century, que no he encontrado reseñada hasta ahora, por lo menos en las reseñas que hay en la contra biblioteca, y debo decir que estoy casi segura de que no las vas a leer, porque son tres ladrillos de más de un mil páginas cada uno, o sea que en total tenés el siglo XX en más de tres mil páginas, pero debo decir que arranca antes de la Primera Guerra, del comienzo de la Primera Guerra Mundial, en una mina en Gales, y culmina con la caída del Muro de Berlín en 1989. Así que abarca prácticamente todo el siglo XX. Son tres libros que arrancan con la caída de los gigantes, el segundo se llama El invierno del Mundo y el tercero El umbral de la eternidad. Particularmente me gustaron mucho más los dos primeros, tal vez el último es más difícil de analizarlo con lejanía, porque uno fue más contemporáneo a esos hechos, los leyó en las noticias, los escuchó, hablarlos a los padres y demás, entonces uno tiene por ahí ya una idea predefinida. De todos modos es una saga maravillosa, cuenta la historia de varias familias entrelazadas entre sí, una con sede en Rusia, otra en Berlín, otra en Inglaterra y otra en Estados Unidos, con sus respectivos personajes que es satélites, digamos, muchos personajes reales entrelazados en las vidas de estos personajes ficticios que Ken Follett crea a la perfección. Tiene, o sea, tiene un blanco y negro bastante definido, el bueno es bastante bueno hasta el fin, el malo es bastante malo hasta el fin, pero en general tienen algunos tintes interesantes, te encariñas muchísimo con ellos, con algunos de los personajes realmente va viviendo desde su juventud hasta su vejez, entonces hay personajes con los que realmente uno llega a generar lazos. Y debo decir que hice un poco de trampa y estos libros no solo los leí, sino que también los escuché. Y en esto voy a apoyar el comentario de José cuando habla del audiolibro, y voy a decir que para mí es un invento maravilloso, paso muchas horas de mi vida por mi trabajo detrás de pantallas, entonces muchas veces tengo la vista tan cansada para leer, soy muy fanática de la lectura, pero hay veces que no, la vista ya no da, tengo alguna dificultad visual ya y se complica muchas horas de lectura, y el audiolibro la verdad es que me ha facilitado mucho avanzar con estos libros tan gordos que son interminables de otra manera. Entonces nos acercan a los que ya estamos un poco más mayores, a poder seguir disfrutando de la lectura. Muchas veces, la mayoría, por lo menos con estos libros lo hice así, durante el día, en mis caminatas, que trato de hacer todos los días, o en mis trayectos conduciendo el auto, voy escuchando el audiolibro, y a la noche, cuando tengo el tiempo de lectura habitual, continúo con el libro, por ahí vuelvo, un trocito que me quedó medio, o que quiero consultar algún nombre de algún personaje, o que quiero googlear algo en particular, entonces vuelvo un poquito a la noche con el libro, en Kindle, por supuesto, que es el mejor invento después de la internet, y aunque me compro los libros en papel, los tengo, de hecho estos los tengo, pero me resultan imposibles de leer con una letra muy chiquitita y me resultan imposibles de leer ya, entonces, o sea, hago el triple, el triple gasto en audiolibro, en Kindle y en papel, pero bueno, soy una romántica de los libros también. Bueno, nada, esto, que los audiolibros han venido a solucionarnos bastantes problemas a los que empezamos a tener dificultades visuales para continuar leyendo muchas horas, y recomiendo mucho esta trilogía, porque a pesar de que, bueno, tiene el sesgo propio de un británico, que es quien la escribe, por supuesto, y cada uno le podrá aportar sus lecturas personales y sus conocimientos previos o posteriores a la lectura de esta trilogía, creo que da un buen pantallazo de los hechos más importantes del siglo XX de una manera muy idónea. Así que, bueno, sin nada más que agregar y con bastantes minutos de mensaje, te agradezco tus programas y, nada, que sigas por los siglos de los siglos. Pues no, Silvana, ni lo he leído ni tengo la tentación de leerlo. Vamos, sé que existe pues porque es de hace poco y, además, tuvo muchísimo marketing y mucha publicidad en su momento y sigue teniendo, lo podéis encontrar. Esta trilogía que nos trae Silvana, como bien ha dicho, la escribió Ken Follett hace no mucho tiempo. El primero de los libros, La caída de los gigantes, lo presentó en 2010. El segundo, El invierno del mundo, en 2012, es decir, hace justo 10 años, y el remate final, que se titula El umbral de la eternidad, en 2014. Hace solo 8 años. En inglés se le conoce como The Century Trilogy, es decir, la trilogía del siglo. Bien, os cuento lo que nos dice la editorial al respecto. The Century es una gran trilogía y la crónica de un siglo turbulento. En ella vivimos la historia íntima y personal de tres generaciones de cinco familias cuyas vidas estuvieron marcadas por dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española y la Guerra Fría, junto con los profundos cambios sociales que las acompañaron. Evidentemente está centrado en el país de origen de Ken Follett, es decir, en el Reino Unido. Bien, La caída de los gigantes. La historia empieza en 1911, el día de la coronación del rey Jorge V en la abadía de Westminster. El destino de los Williams, una familia minera de Gales, está unido por el amor y la enemistad al de los Fitzherbert, aristócratas y propietarios de las minas. Lady Maud Fitzherbert se enamorará de Walter von Ulrich, un joven espía de la embajada alemana en Londres. Sus vidas se entrelazarán con la de un asesor progresista del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, y la de dos hermanos rusos a los que la guerra y la revolución les ha arrebatado su sueño de buscar fortuna en América. Desde Washington hasta San Petersburgo, desde la inmundicia y los peligros de las minas de carbón hasta los candelabros lujosos de los palacios de la aristocracia, pasando por los pasillos de la Casa Blanca y el Parlamento de Westminster, Ken Follett nos ofrece en su novela más ambiciosa un esmerado retrato de una época y de las pasiones que espolearon la vida de sus personajes. Bien, ese es el primero. Estamos, por lo tanto, como veis, en torno a la Primera Guerra Mundial. El segundo, el invierno del mundo. No hace falta con ese título que os diga ya cuando está ambientado. Bien, año 1933. Berlín es un foco de agitación política y social. Lady Maud, ahora la esposa de Walter von Ulrich, con quien, según vemos, se ha terminado casando y madre de dos hijos, publica en una revista semanal artículos que ridiculizan al partido nazi, mientras que Walter manifiesta su oposición en el Parlamento. Sin embargo, parece que nada podrá frenar el poder ascendente del canciller Adolf Hitler. Cuando Ethel Williams y su hijo Lloyd visitan a la familia von Ulrich, todos serán testigos de la tiranía y la represión de la nueva Alemania. El dominio del Tercer Reich se extenderá hasta Francia y más allá de la frontera rusa. Mientras, en Inglaterra, Lloyd Williams, activista político como su madre, luchará en el ejército británico para intentar frenar el avance de los nazis y se alistará en las brigadas internacionales durante la guerra civil española. Participará en la ofensiva de Zaragoza y la batalla de Belchite. En Tewin, la mansión familiar de los Fitzherbert, en Gales, se alojarán los oficiales británicos y, durante su estancia, el teniente Lloyd Williams se sentirá traído por la mujer de Boy Fitzberger, la rica heredera americana Daisy Peshkov. Bien, este es el segundo, ya os he dicho, tema de años 30, crisis máxima, y nos tenemos que ir ya al tercero, que es después de la guerra mundial, que se titula el umbral de la eternidad. En el año 1961, Rebecca Hoffman, profesora en Alemania del Este y nieta de Lady Maud, descubrirá que la policía secreta está vigilándola. Mientras, su hermano menor, Wally, sueña con huir a Occidente para convertirse en músico de rock. Por otro lado, George Jakes, un joven abogado que trabaja con los hermanos Kennedy, es un activista del Movimiento por los Derechos Civiles de los Negros en Estados Unidos, que participará en las protestas de los estados del sur y en la marcha sobre Washington, liderada por Martin Luther King. En Rusia, las inclinaciones políticas enfrentan a los hermanos Tania y Dimka Dworkin. Este se convierte en una de las jóvenes promesas del Kremlin, mientras su hermana entrará a formar parte de un grupo activista que promueve la insurrección. A través de escenas impactantes y protagonistas fascinantes, Ken Follett nos presenta un mundo que pensábamos conocer, pero que nunca más nos parecerá lo mismo. Bueno, después de leer las tres sinopsis, la verdad es que apetece leer el libro. Apetecería incluso más que hicieran una gran película, si hay una de estas películas ríos históricas a lo largo de todo el siglo. Ojo, que no sé si se han planteado hacerlo, que quizá es una posibilidad. Desde luego, todo aparece por los personajes y las épocas en las que están elegidos. Pues da para, no diría una película, una película muy larga de estas de los años 50, pero sí al menos una serie. Claro, habría que meter, como hay saltos, qué pasa de la Primera Guerra Mundial a los años 30, qué pasa de los años 30 a los años 60. Tenemos una serie de espacios temporales sin cubrir que tendría que ponerse el guionista o el propio Ken Follett ponerse a rellenarlos. Respecto a lo que comenta Silvana del audiolibro y de los audiolibros, pues es algo que, de lo que hemos hablado aquí ya en alguna ocasión en la contraportada, hace no mucho, hemos empezado a hablar de audiolibros, yo creo que un año, una cosa así, y que se está poniendo muy de moda. No sé en Argentina, pero en España bastante. Cada vez hay más títulos que lo tienen disponible. Si vais a Amazon, podréis encontrar que, no todos, evidentemente, de hecho es una minoría todavía, pero sobre todo los más modernos, podréis encontrar que pone Audible, justo al lado de Kindle, está el tapa blanda, tapa dura, etcétera, y siempre hay un, bueno, siempre, las que lo tienen, un botoncito que pone Audible y os lo podéis descargar ahí. Bien, los que se han aficionado, se han aficionado muchísimo. Entre los aficionados a los audiolibros hay gente que tiene problemas de vista y entonces, pues es una manera muy buena de seguir leyendo, aunque en este caso leer con los oídos. Mi Contrahistoria de España, que publiqué el año pasado, no hace ni un año, está ya, por cierto, en audiolibro desde hace unos meses. Lo estuve escuchando un rato y la verdad es que han hecho un trabajo buenísimo, que queréis que os diga. Me ofrecieron leerlo a mí en su momento, a principios de año, pero eran cuatro días de trabajo, de lunes a jueves, lo que en un estudio, además, ni siquiera cerca de mi casa, así que tenía que prescindir de hacer la contracrónica, tenía que dedicarme cuatro días o prácticamente todo el día, durante esos cuatro días, a estar leyendo mi propio libro. Y claro, no podía permitírmelo, no podía parar la producción una semana para leer mi propio libro. Yo al principio pensaba, les dije que sí, porque pensaba que lo podía hacer yo aquí en mi estudio. A fin de cuentas, tengo un buen micrófono, tengo una buena mesa de sonido, es mi propio texto, ¿no? Y así, sin problemas, lo hago yo y tal. Pero al parecer la esfera de los libros, que son muy profesionales, pues tiene un estudio en Madrid contratado donde lo hacen. Además, y esto es importante, los que graban libros tienen, por lo que he podido oír, muchísima mejor voz que yo. Así que los que compréis la Contrahistoria de España locutada o leída por esta persona, seguro que lo valoraréis mucho más. Mira, os dejo el enlace a esta trilogía, os lo dejo en la descripción, pero ojo, ojito, importante, como bien ha señalado Silvana, tomároslo con calma, porque son más de 3.000 páginas. Bueno, lo tengo aquí, que caray, os voy a decir la extensión exacta. 3.136 páginas, ahí es nada. Vamos, que si te pones hoy, no terminas hasta que entre el otoño, y eso leyendo a buen ritmo, que si te lo tomas con tranquilidad, hasta que termine el año. Seguimos con Gisela, que nos trae dos libros. Primero un ensayo histórico y luego una biografía. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bueno, hoy quiero comentar, hacer un dos por uno de libros. Y bueno, me enteré hace poco que Amazon Prime también tenía lo de Prime Reading, la verdad es que no lo conocía. Y bueno, me he leído uno que está en Prime Reading, que se llama Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, escrito por el periodista Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, y bueno, pues es un libro un poco en la línea de imperiofobia de Elvira Rocabarea, que lo has comentado también alguna vez por el programa, en el sentido de que desentraña un poco todo el polvo antiguo sobre la leyenda negra, el Imperio Español, y bueno, toda la supuesta verdad imperante anglosajona. La verdad es que es muy ameno porque se trata de capítulos cortitos, con mucha información interesante, muy bien documentado, muy detallado, y bueno, amplía información, desmiente, habla de hechos y personajes históricos que son poco conocidos, pero muy relevantes para la historia del Imperio Español, y bueno, habla extensamente de las rutas comerciales que se hicieron por todo el globo, obviamente inicia en el viaje de Magallanes y el retorno del cano a Sevilla, de cómo fueron los primeros en circunnavegar el planeta, en crear el sistema de rutas comerciales en América, que iban desde Acapulco hasta Lima. Habla también de lo que le debe América a España, ya que normalmente parece que solo se habla de lo que España le debe a América, y la verdad que me quedé impresionada de la cantidad de alimentos y animales que los españoles importaron al Nuevo Mundo, entre otros avances tecnológicos y científicos, obviamente. Explica también cómo crearon el Real de A8, sobre el cual he visto que también tienes un episodio, que fue en realidad la primera moneda globalizada de toda la historia, todavía por encima en tiempos de duración al dólar, y también habla de cómo se organizaron con la primera campaña de vacunación de ámbito mundial. Bueno, explica que los españoles fueron los primeros en levantar catedrales, universidades, hospitales en el Nuevo Mundo, muy por delante de portugueses e ingleses, y que fueron los primeros en excluir la esclavitud a poblaciones conquistadas. En fin, hay un montón de información muy recomendable, incluso también hay un capítulo sobre las mujeres influyentes en ese momento, que se trasladaron a vivir allí. Y para cualquier persona que quiera iniciarse un poco en el tema del Imperio Español, e incluso para los que ya sepan un poco y quieran profundizar un poco más, seguir conociendo sobre esta apasionante etapa, y contrastar un poco la información más conocida. Además, aprovecho, porque hoy es el día de San Jordi, aquí en Barcelona, y es uno de los días para mí más bonitos, y bueno, que la gente disfruta más, y aprovecho para recomendarte otro libro, porque la verdad es que leyendo este libro, a mí el tema de la navegación, de las travesías marítimas, es el que más me atrae. Bueno, no en vano tengo que decir que mi padre y mi abuelo fueron capitanes, mi otro abuelo también navegaba, así que bueno, no sé si es porque lo llevo en la sangre, o porque simplemente me empezó a trasladar a otro libro que leí hace muchos años, y que también quería recomendar. El libro en cuestión es de Stefan Zweig, no sé si lo pronuncio bien, y se titula Magallanes, el hombre y su gesta, y el libro es del 1976. Es un libro relativamente cortito, que se lee muy rápido, como su nombre indica, pues nos habla del portugués Fernando de Magallanes, y de cómo convenció Carlos I de su proyecto para ir directamente a las Indias, sin tener que ir a Zaleste, como todos sabemos, que era la ruta de los portugueses. Este libro, bueno, para mí es una delicia por cómo está escrito, y porque Stefan Zweig fue realmente un escritor brillante. Él fue hijo de judíos, y padeció un poco todos los tormentos de la Primera Guerra Mundial, entre otros. La verdad que tuvo una vida curiosa y agitada, investigado un poquito. Él al final terminó mudándose a Brasil, porque quería belleza natural, y bueno, se mudó e hizo un viaje en transatlántico, entonces disfrutó mucho ese viaje y se dio cuenta de las penalidades que sufrieron aquellos primeros hombres marineros del siglo XVI al cruzar el Atlántico. Y la verdad, yo también he cruzado el Atlántico a bordo de un marino mercante, como el del Ibergeben, que se llamaba, el barco que quedó encallado en el canal de Suez hace unas semanitas. Y la verdad es que es una experiencia muy, muy chula. Y bueno, el propio Stefan Zweig, fruto de estas reflexiones, al cruzar el Atlántico, al regresar, pues se empezó a documentar y creó este relato sobre la hazaña de Magallanes y sus hombres. Y esta Primera Vuelta al Mundo que narra Suez, para mí es una magnífica crónica sobre el dolor humano en esas travesías, porque la verdad es que estaban repletas de revueltas, de escorbuto, de vientos, de un sinfín de problemas de todo tipo. Y bueno, ya para finalizar, y espero que no me mates porque el audio se me está alargando, hoy me ha llegado la noticia de que Amazon y Radio Televisión Española han anunciado que van a producir una ambiciosa miniserie histórica llamada Sin Límites, que narrará toda la historia esta de Magallanes y del Cano. Y bueno, estoy súper contenta, con muchas ganas de verla, porque creo que ya tocaba. Así que nada, feliz San Jordi a todos, un fuerte abrazo a ti, Fernando, y a todos los contraescuchas. La serie Sin Límites, por cierto, Isla, ya lo sabrás, por supuesto, aunque tu mensaje es un poco antiguo, ya está estrenada, la han estrenado hace bien poquito, yo la he visto y me ha gustado. A ver si me la traéis para el contraplano y hacemos un especial sobre ella. Para hacer el especial, ya sabéis, necesito tres, cuatro, cinco notas de voz sobre la serie en cuestión, y así puedo pasarlas una tras otra, y además yo pues ir comentando los distintos temas que me ponéis sobre la mesa. Sería la primera vez que hacemos un especial en el contraplano. Bien, respecto a los libros que nos traes, vayamos por partes. El primero de ellos, el de Pedro Fernández Barbadillo, está muy bien, lo publica la Editorial Almuzara. La Editorial Almuzara es la misma que nos ha publicado Alberto Yami La Reforma, que no fue. Lo digo por si no os habéis dado cuenta, porque las portadas son todas muy parecidas. El portadista que tiene hace portadas muy bonitas, por cierto, y todas con un, como debe de ser, tratándose de la misma editorial, todas con un sabor propio. Bien, el libro este de Barbadillo tiene, cosa, un par de años. A Pedro yo le conozco hace mucho más. Pues yo a Pedro Fernández Barbadillo le debo conocer hace cerca de 20 años, más o menos, y nada más lo puedo decir de él. Personalmente es un gran tipo, diferimos en muchas cosas, pero vamos, en lo personal es un gran tipo, y además es un gran estudioso de la historia de España y de la historia de Hispanoamérica. La conoce ambas muy a fondo, y por eso entiendo que no le costaría demasiado escribir este libro, cuyo título, que eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, pues forma parte, suena un poco raro si no conocéis ningún otro título de esta colección, pero vamos, forma parte, ya digo, de una colección bastante larga a estas alturas, de la editorial Almuzara. Esta colección, los títulos siempre empiezan por Eso no estaba en mi libro de, y luego ya viene el tema del que trata. Los hay para todos los gustos, ¿eh? Eso no estaba en mi libro de historia de España, eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real, hay uno de la Casa Real, de la Casa Real española. Eso no estaba en mi... Había otro de la Segunda Guerra Mundial, en mi libro de historia de la Segunda Guerra Mundial, eso no estaba en mi libro de historia del Antiguo Egipto, de historia de Roma, de historia del cine, y así sucesivamente. No sé cuántos hay, pero son un montón. El de la historia de España, de hecho, ha tenido tanto éxito que el autor, que se llama Francisco García del Junco, ha hecho una segunda entrega, que claro, han tenido que cambiar el título. Han tenido que titularlo como Eso tampoco estaba en mi libro de historia de España. Supongo que si los autores tienen más material, en este caso Barbadillo, o directamente que se vende muy bien. Y claro, la editorial le pide un segundo título al autor, pues tendrá que hacer eso. Tampoco estaba en mi historia del Imperio Español. No tengo ni idea. Ya se lo preguntaré a Barbadillo cuando le vea. Bien, pues el de Barbadillo va en esta misma línea. Es una historia del Imperio Español en la que destacan los aspectos positivos del mismo, partiendo del hecho que los aspectos negativos ya están en la mayor parte de libros, empezando por los libros escolares. Así que trata, como bien dice Gisela, de partir una espada a favor de ese periodo de la historia de España, resaltando la parte positiva. Es un libro breve, no llega a las 300 páginas, porque esta colección está concebida para divulgar, es decir, para que sean libros breves que se lean rápidamente. Ya sabéis que yo soy gran partidario de los libros breves y gran detractor de los libros gordos. Para que un libro sea gordo tiene que justificarse muchísimo. Si no, un autor que puede, si puedes decir lo que quieres decir y más tratándose de ensayos, en 300 páginas, no sé para qué necesitas 500, solo para que el libro sea más caro y mucha menos gente se la lea. Porque en esto, y os lo digo en mi faceta de escritor, escribimos para que se nos lea, no por ninguna otra razón. Escribir es un trabajo muy duro, lleno de sacrificios y de sinsabores, pocos pánicos hay mayores que encontrarse frente a la hoja en blanco, el folio en blanco. Y os lo digo yo, que tengo que escribir por un periódico todas las semanas y que además me dedico a escribir libros también como complemento de las contras. Y cuando te sientas, ves todo blanco delante de ti y dices esto lo tengo que llenar de texto. A partir de aquí tienen que empezar a venir cientos de miles de caracteres. Bien, pues esto lo haces porque quieres que haya después gente, cuanta más mejor que vaya a leer eso. Así que, sinceramente, los autores tienen que buscar que los libros se lean. Luego, respecto al Magallanes de Stefan Zweig, ya pasó por aquí hace unos años, lo he ido a mirar, Gisela, al archivo. Pasó por aquí en diciembre del año 2018. Es decir, va la cosa ya para cuatro años. Y comenté en su momento pues que es un librazo. ¿Qué voy a decir yo de Stefan Zweig? Todo lo de Zweig es bueno. El autor lo que cuenta, el título no engaña a nadie, el autor lo que cuenta es la historia de la primera vuelta al mundo, centrándose en el personaje de Magallanes. Es decir, no es un libro tan biográfico como Fuché o como María Antonieta, que van más dirigidos a la persona en sí. En este caso es el hombre, sí, pero el hombre enmarcado dentro de su gran viaje. El viaje de la vuelta al mundo, que por cierto, Magallanes no terminó. A Elcano, que fue quien la terminó, no le da un trato muy benigno, que digamos. El libro es breve también, de unas 200 páginas. Sabía perfectamente lo que hacía Stefan Zweig. Y se lee a toda velocidad, porque Zweig, como narrador, a poco que hayáis leído cualquier cosita suya, lo conoceréis, pues era un tipo que no tenía rival. El Magallanes de Zweig, de hecho, parece a ratos, cuando te pones a leerlo, más una novela de aventuras, de ficción, que una biografía rigurosa. Y lo cierto es que es ambas cosas. Zweig se documentó con todo lo que tenía a mano en su momento, es decir, en el año 1938, cuando escribió este libro, y de esto hace ya más de 80 años, es cuando lo entregó a la imprenta en Viena. El libro se publicó en alemán. Y desde entonces, pues claro, ha pasado casi un siglo, ¿no? Se ha investigado muchísimo sobre este viaje. Pero bueno, gracias a la relación del viaje de Pigafetta, que por supuesto ya está disponible en el 38, y a lo que se sabía entonces, pues daba de sobra para hacer una gran biografía, que es lo que hizo precisamente Zweig. Leyó todo lo que estuvo en su mano y a partir de ahí condensó y se dedicó a narrar, a contar, a agradar los ojos, o los oídos, en el caso de que sea un audiolibro, del lector. Bien, muy recomendable, os lo dejo abajo, pero es recomendable como siempre, con cualquier cosa que me traigáis de Stefan Zweig. Bien, seguimos con Ricardo, que es un Contraescucha Asturias, que nos trae otro ensayo. Esta vez uno que ha tenido, pues no sé cómo decirlo, una influencia profunda, profundísima, en el mundo contemporáneo. Hola, buenas, Fernando. Quería traer a la Contraportada el que a mí me parece uno de los mejores libros de economía que jamás han escrito, La riqueza de las naciones, de Adam Smith. Este libro explica la economía desde sus principios, en la ganadería extensiva hasta lo más avanzado de la época, el industrial sur de Inglaterra. Aparte de dar una visión extremadamente precisa de la economía y de la naturaleza humana, en mi opinión, el libro también contiene muchos datos históricos súper curiosos, como la sorprendente cantidad de trabas que existían ante la libertad de empresa y la libertad en general durante la Europa de antes y durante la Revolución Industrial. Por ejemplo, os dejo con un teaser. Dentro de Inglaterra no existía la libertad de movimiento, lo cual es flipante. O sea, que si te querías mover de un pueblo al pueblo cercano, tenías que pedirle permiso al alcalde de tu pueblo original y al alcalde del pueblo al que te ibas a mover. La riqueza de las naciones o mejor dicho, vamos a ponerle el nombre que le puso el autor, una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que ese es el título que le puso Adam Smith, pues lo que os decía antes de pasar la nota de voz de Ricardo, este es uno de los libros que más han influido en los siglos XIX y XX, con diferencia. Fue publicado a finales del XVIII, en el año 1776, fue publicado en Londres y su impacto además fue casi inmediato, no es de estos libros que se publican, que se quedan ahí pillando polvo durante décadas y al final después lo descubre uno, pues qué bueno es esto, vamos a ver, ah, pero se ha muerto el autor, no, no, no. Adam Smith pudo ver cómo su libro funcionaba muy bien, se tradujo rápidamente a otras lenguas y empezó a influir sobre los políticos británicos de la época pues en unos pocos años, ya se citaba su libro en el parlamento. Adam Smith no era economista, porque a finales del siglo XVIII los economistas como tal no existían, era un oficio que no existía, era un simple filósofo escocés que después de dar clase en la Universidad de Glasgow luego terminaría su vida como, curiosamente, como inspector de aduanas, lo cual no deja de tener, de ser muy caprichoso, ¿no? Bien, pues el día de primera clase en la Universidad de Glasgow fue contratado por una familia aristocrática para que fuese preceptor de uno de sus hijos y ya de paso, ya que era su preceptor, le acompañase en un viaje por Europa. Los nobles ingleses de aquella época solían realizar, generalmente cuando eran jóvenes, lo que llamaban Grand Tour, es decir, el Gran Viaje, que era un viaje por Francia, por Italia, a veces por Suiza o por la Cuenca del Rhin y por el continente, en resumidas cuentas, en el que conocían de primera mano pues estos países, ¿no? Su cultura, culturas milenarias, sus pensadores, sus artistas, sus obras de arte se extasiaban ante la visión del Coliseo de Roma o de la Plaza de la Señoría en Florencia, trataban en el siglo XVIII de conocer personalmente y tratar a los enciclopedistas franceses, en fin, pues Smith tuvo la ocasión de hacer ese viaje acompañando a un aristócrata. Él se había dedicado a la filosofía moral, él ya tenía cierta edad en aquel momento, cuando va a hacer el viaje por Europa, es un hombre que tiene ya más de 40 años y de hecho había publicado, fue en 1750 y tantos, había publicado un libro titulado Teoría de los Sentimientos Morales, que él consideraba que era su obra magna, es más, creo que Adam Smith se murió pensando que su obra magna era la teoría de los sentimientos morales que sólo los Adam Smithistas más radicales se le han leído, porque evidentemente de Adam Smith lo que nos interesa es la riqueza de las naciones. Bien, pues cuando estaba ya en la década de 1760 cuando había escrito este libro viajando por Europa con este jovencito estuvo en Francia donde conoció a Voltaire, a Kessnay, también conoció a Turgot, bueno, pues estando en Europa empezó a pensar sobre temas económicos. Los viajes son buenos, son buenos para todo, pero una de las cosas es que te permiten hacer reflexiones que estando en tu casa pues no las haces quizá, porque no tienes tantas cosas que desfilan delante de tus ojos, ¿no? Fue allí en Francia donde empezó a escribir la riqueza de las naciones que vería la luz, eso sí, muchos años más tarde. Lo que se propuso Smith con este libro, con esta investigación, de hecho lo llaman Inquiry, es decir, una investigación, lo que se propuso fue explicar a los lectores británicos, tampoco a los expertos, al lector británico que tuviese unos estudios básicos cómo funciona la economía y hecho esto pues indicaba también cuál es el mejor sistema para que la economía sea próspera y creo que todos en eso estamos de acuerdo, todos queremos que la economía sea próspera. Smith abogaba por un sistema de libre mercado en el que cada uno persigue su propio interés sin meterse con los demás, evidentemente. Eso no le gustaba absolutamente nada, es decir, no fomentaba ni quería que la, ni consideraba el robo o la estafa libre mercado como luego posteriormente se ha querido hacer ver, ni muchísimo menos. Bien, pues él abogaba por ese tipo de sistema económico, es decir, un sistema en el que la gente pues comercie libre y voluntariamente y lo que insistía es que de eso, de ese tipo de interacciones libres y voluntarias se beneficiaba toda la sociedad. Bien, esa fuerza la denominó mano invisible. Hay una frase en el libro que lo resume muy bien, la frase os la leo porque la tengo aquí apuntada. No por la benevolencia del carnicero, cervecero, panadero es de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Así que el carnicero pues es obvio, esto es de una, cuando lo lees dices, caray, es tan obvio que parece mentira que los economistas modernos no sean tan claros a la hora de decirnos las cosas. El carnicero tendrá nuestro dinero y nosotros nuestra cena. Esto nos lleva a especializarnos, como es lógico, él es un gran defensor de la división del trabajo. Si te especializas como panadero y solo produces pan, pues debes confiar en alguien más para tu ropa, para la carne que comas o para la cerveza que bebas. Los que se hayan especializado en fabricar ropa deberán confiar en otros para proveerse de pan, de carne o de cerveza. Todo naturalmente en un entorno de libre competencia. Cualquiera puede concurrir al mercado a vender cerveza, a vender carne o a vender ropa sin tener que solicitar un privilegio previo para ello a la autoridad. La especialización, la libre competencia y que cada agente económico mire por su propio interés es bueno para todos y eso es lo que se empeña en demostrar Adam Smith. Y ojos, el libro es bastante largo, es decir, le dedica muchas páginas. Si el carnicero vende carne de mala calidad, pues terminará arruinado, es decir, será expulsado del mercado. Por lo tanto, al carnicero lo que le interesa es vender buena carne a un precio que los clientes estén dispuestos a pagar para que ambas partes se beneficien en la transacción. En resumidas cuentas, que la prosperidad económica emana del mercado libre, al que todos pueden concurrir. Smith veía también el ahorro como una gran virtud, especialmente si ese ahorro se invertía después. No se metía en un calcetín, vamos, a través de la inversión, por ejemplo, lo explica, los industriales tendrían capital para comprar más maquinaria que ahorrar a mano de obra y eso evidentemente tendría como consecuencia directa que se fomentaría la innovación. Estos avances aumentarían la rentabilidad del capital invertido y eso elevaría el nivel general de vida para todos. De nuevo, estamos en mecanismos que se ponen en marcha y que nos benefician a todos. Todo esto, de nuevo, lo explica con muchísimo detalle. Para Smith, el gobierno se debía limitar la defensa del país a la educación que él defendía, que la educación fuese pública o estatal, a las obras públicas tipo las infraestructuras como carreteras o puentes, el ferrocarril todavía no se había inventado en aquel momento y a velar por el cumplimiento de las leyes. El gobierno, según él, debía intervenir cuando la gente actúa persiguiendo sus intereses fraudulentos a corto plazo. Es decir, que debe hacer cumplir las leyes contra el robo, contra las estafas, por supuesto, debe perseguir a los asesinos. Advertía, eso sí, de los gobiernos muy burocratizados. Tiene una frase muy buena que también me ha apuntado que dice, y muy buena y muy certera, dice, no hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro gobierno que el de sacar dinero de los bolsillos de la gente. Otro elemento que proponía Smith en este libro era una moneda fuerte. Eso se ha olvidado por completo. Creía que toda moneda debía ser de metal precioso o la plata o el oro porque así el rey no podría despreciarla a su antojo, haciendo circular más de la debida. Eso era algo que se sabía ya desde la antigua Roma y de lo que Smith era plenamente consciente. Eso para él mantendría los precios a raya y frenaría los gastos innecesarios como las guerras. Esto vale para hoy. Respecto al comercio, pues era partidario del libre cambio total y sin condiciones. No le gustaban nada los aranceles, aunque terminó de agente aduanero, como os decía antes. Decía, por ejemplo, que en Escocia se podían cultivar uvas para hacer vino, pero que solo se podían cultivar debido a que allí llueve mucho y además es muy frío el clima porque solo se podían cultivar en invernaderos. Ese sobrecoste provocaría que el vino escocés fuese mucho más caro que el francés. La lana escocesa, en cambio, pues era muy competitiva, mucho más que la francesa porque Escocia está llena de prados, inmensos, verdes, en los que pueden pastar millones de ovejas. Así que si en Gran Bretaña decidían poner aranceles al vino francés para que se cultivase vino allí, en Inglaterra o en Escocia, lo único que se conseguiría era perjudicar a los que beben vino en Gran Bretaña, ya que tendrían que pagar mucho más por él para que se beneficiasen los pocos que cultivan uvas en invernaderos. Como veis, el argumento es un argumento de estos imbatibles. Como vemos, la riqueza de las naciones impera el más estricto sentido común en cada una de sus páginas. Aún así, también tiene sus fallos, eso sí. Smith no entendió, por ejemplo, cómo se forma un precio. Es decir, su teoría del valor está equivocada, error que se tardaría en corregir bastante tiempo, pues un siglo, hasta que los marginalistas, con Karl Menger a la cabeza, pues lo explicaron convenientemente, pero para esto nos tendríamos que ir ya a finales del siglo XIX. Bien, en resumidas cuentas, este libro de la riqueza de las naciones es un libro magnífico, todo un clásico. Está redactado, además, de forma deliciosa. Bueno, está redactado como se redactaba, como se hacían estas cosas en el siglo XVIII, sin un solo tecnicismo y tratando de ser didáctico. Bueno, tengo aquí el libro. Os voy a leer cómo empieza el capítulo 2, que dice del principio que da lugar a la división del trabajo, que él insiste mucho en eso. Bien, dice, esto es el texto de Adam Smith, en castellano, obviamente. Esta división del trabajo, de la que se derivan tantos beneficios, no es el efecto de ninguna sabiduría humana que prevea y procure la riqueza general que dicha división ocasiona. Es la consecuencia necesaria, aunque muy lenta y gradual, de una cierta propensión de la naturaleza humana que no persigue tan vastos beneficios. Es la propensión a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. No es nuestro tema inquirir sobre si esta propensión es uno de los principios originales de la naturaleza humana, de los que no se pueden dar más detalles, o si, como parece más probable, es la consecuencia necesaria de las facultades de la razón y el lenguaje. Bien, como veis, os he leído nada, dos parrafitos, da gusto leer a Adam Smith. Mucha gente dice, ah, pero es un economista, entonces esto me va a producir dolores por todos los lados. No, da dolor leer a los economistas actuales, a los economistas del siglo XVIII y del siglo XIX, a Sey no da ningún dolor leerle, os lo puedo garantizar, tampoco da ningún dolor leer a Adam Smith, ¿no? Es decir, son gente que escribían para que se le entendiese, o para que le entendiese la mayor parte de la gente, gente culta y formada, no para que le entiendan sus propios colegas de profesión, que es para lo que escriben hoy los trajes vacíos, que dirían Asim Taleb. Bien, pues, como os decía, un libro muy bueno, se sigue publicando, naturalmente en español sigue publicándose también, se tradujo por primera vez en 1794, he ido a mirar cuando fue la primera edición en español de La riqueza de las naciones, es decir, 18 años después de que fuese publicado en inglés, y desde entonces no se ha dejado de editar. Os lo dejo en la descripción del programa y, por supuesto, La riqueza de las naciones es el libro de la semana. Bien, queridos, pues hasta aquí hemos llegado, ya sabía yo que me iba a enrollar un poquito con La riqueza de las naciones, con Smith, pero bueno, no quedaba más remedio, era la primera vez que pasaba por aquí. Bien, pues con esto terminamos ya la contraportada de hoy y os emplazo a que regreséis por aquí mañana. la contraportada de la ciudad de la ciudad de la ciudad